La verdad, ¿qué es? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Cuál es el verdadero papel de la libertad para entenderla? Toda persona que procura el perfeccionamiento profesional e intelectual debe interrogarse, dialogar y desarrollar un espíritu crítico que incentive el proceso de descubrimiento de la verdad. El estudio riguroso, teórico y práctico para desafiar toda orientación dogmática. En la Escuela de Postgrado de la Universidad Francisco Marroquín buscamos profundizar en el estudio de la historia, haciendo énfasis en el complejo proceso evolutivo de las instituciones que han conformado al mundo occidental. Entender los alcances, límites y retos del derecho internacional público y las relaciones internacionales en un mundo moderno. Estudiar las diversas actividades administrativas, la organización y límites de la burocracia. Escrutar la metodología evolucionista de los derechos humanos y su impacto institucional en el ámbito económico, político, social y moral. Estudiar la política, sus límites, sus fenómenos y acentuando la perspectiva de la tradición liberal escéptica frente al poder. Conocer la génesis y desarrollo de la civilización occidental para desarrollar pensamiento filosófico crítico. Desarrollar capacidades a profesionales de la salud con conocimientos teórico prácticos de vanguardia en diversos ámbitos científicos. El mundo necesita de profesionales atrevidos, dispuestos a tener una visión que trascienda lo presente, en el espacio y en el tiempo, con el deseo de ampliar sus horizontes intelectuales en vez de cerrarlos. Individuos dispuestos a fomentar el debate intelectual de ideas ante la complejidad de una cultura de intolerancia y de arrogancia intelectual. Profesionales preparados para profundizar en temas clásicos y disruptivos en las diferentes ramas en un ámbito internacional mediante un proceso libre de descubrimiento y no de absorción mecánica de ideas o principios. En la escuela de posgrado procuramos la excelencia académica a través de lecturas, debates, diálogos socráticos para distanciarnos de la politización educativa y los intentos intransigentes de uniformar coercitivamente las ideas. Aprenderás de grandes profesionales y pensadores de diversas ramas y diferentes partes del mundo y serás parte de esta gran comunidad de académicos y estudiantes que analizan críticamente las condiciones del presente con miras a descubrir la posible forma del futuro. Buscamos satisfacer la exigencia de alto nivel académico garantizando que nuestras aulas virtuales sean ante todo laboratorios para la búsqueda de la verdad. Ofrecemos una perspectiva integral y novedosa que combina lo clásico con lo moderno. Buscamos expandir nuestros horizontes con alianzas académicas estratégicas en diversas partes del mundo. Brindamos un campus virtual de vanguardia y espacios tecnológicos colaborativos e interdisciplinarios en nuestro campus central en Guatemala y en nuestro campus en Madrid. La Universidad de Francisco Marroquín fue creada hace más de 50 años, inspirada en la verdad, libertad y justicia, con la misión de enseñar y difundir los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables, profesionales destinados a liderar en el mundo actual. Quienes se han consagrado al estudio de los asuntos humanos tienen que haber percibido que estos sufren alternativas de duración, intensidad y dirección sumamente irregulares que raramente se producen dos veces exactamente de la misma manera o con la misma energía. Gracias. 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 Gracias.